Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa mensual que damos y sobre todo hoy que creo que hacéis un triple esfuerzo. Hemos coincidido hoy tres partidos políticos el mismo día dando una rueda de prensa, así que yo creo que el esfuerzo es para agradecerlo todavía más. Y bueno, como sabéis, esta rueda de prensa lo que venimos a presentaros es las cinco iniciativas, en este caso, que presentamos al Pleno Municipal. Concretamente presentamos tres mociones. Por un lado, como Gobierno alternativo presentamos una moción solicitando, instando al Gobierno a que se realicen las actuaciones necesarias para la mejora y acondicionamiento del barrio de vereda de los estudiantes. Entonces, como sabéis todos, este barrio a día de hoy tiene aproximadamente unas 5.500 personas y aunque es cierto que se ha desarrollado y nada tiene que ver el actual barrio con el antiguo barrio del Candil, pues no deja de ser menos cierto también que se tiene que seguir desarrollando. Y hablando con los vecinos, y si os dais por allí una vuelta, yo creo que el mayor problema que tienen, pero no es el único, pues es el encorsetamiento que tienen por los dos polígonos industriales, así como por la carretera M406. Entiendo que deberíamos realizar un estudio dentro del ayuntamiento para conseguir y perseguir la integración del barrio dentro de lo que es la malla urbana de Leganés y que no se sientan aislados. De hecho, ayer la Asociación de Vecinos de Miguel Hernández, pues así nos lo transmitieron. Ha sido la primera vez que he escuchado en vereda la palabra independencia. Digo, ya no solamente tenemos a la fortuna, tenemos también vereda de los estudiantes. Pedimos también, a través de esta moción, que se controle más el tema de la velocidad dentro del barrio. Todos sabemos que es un barrio joven en el que hay muchos críos y los vehículos, pues parece ser que se quejan los vecinos del exceso de velocidad y había que hacer un mayor control sobre la situación. La eterna lucha que estamos teniendo durante esta legislatura con el PSOE, que es la limpieza. Concretamente, en el Parque de los Patos, pues estamos hablando de limpiarlo, de asearlo, porque son constantes los malos olores, así como las plagas de mosquitos en verano y también la limpieza de las parcelas municipales. Si habéis tenido ocasión de ir, en la parte posterior del barrio, lo que es la conexión con la ciudad del automóvil, con la ampliación de la ciudad del automóvil, hay una serie de parcelas municipales, pues veréis escombros, veréis que está la hierba hasta arriba y yo creo que es un mal ejemplo por parte del ayuntamiento tener así su patrimonio. Hablamos de crear una zona de esparcimiento canino, hemos visto que ha dado buen resultado en zarza quemada, creemos que en ese barrio puede ser una buena actuación y al mismo tiempo puede ayudar a llevar esa mejor convivencia entre los que tienen perro y, por desgracia, no limpian los excrementos caninos y aquellos que salen con sus hijos al parque. Fomentar también la atracción de actividades comerciales al barrio, aunque la verdad es que con la última experiencia de la Feria Aulet hablar de esto con el Gobierno me resulta duro, pero bueno, yo creo que tenemos que incentivarlo y conseguirlo entre todos. Y algo que nos han demandado desde las asociaciones de vecinos y desde el centro de mayores de allí es acondicionar el antiguo Azorín para adecuarlo a las necesidades del barrio. Yo creo que ha llegado el momento, no tenemos un centro cívico, no hay ninguna instalación municipal propiamente dicha allí y deberíamos ponernos en serio y actuar sobre ese antiguo colegio. Luego presentamos también una moción que esperamos que se acoja como institucional para sumarnos a la declaración sobre los derechos del niño que se aprobó ya en la Federación de Municipios de Madrid. La verdad es que nos llama mucho la atención que el Gobierno no tomase la iniciativa de impulsar esta declaración institucional. Entonces dijimos, pues oye, vamos a hacerlo nosotros, vamos a lanzarnos nosotros. Me ha estado comentando mi compañero Ángel, que ya se ha puesto en contacto con él, la concejal del área, y que le ha dicho que a ver si la podemos consensuar, que evidentemente que sea una declaración institucional. Nosotros nos sorprendía, ¿no? Yo creo que un ayuntamiento, sobre todo porque cogimos todos los partidos políticos, el compromiso de la Federación Madrileña. Y aunque es verdad que es algo que se extralimita del ámbito de Leganés, yo creo que debemos dar ejemplo en las instituciones municipales y sumarnos a la iniciativa. Entonces esperemos que al final le adoptemos todos los componentes, yo creo que los partidos políticos y los no adscritos, espero que también se pronuncien individualmente al respecto, si no pues la presentaríamos nosotros. Presentamos también, como ya anunciamos, una moción solicitando la creación de la comisión de investigación por el caso Almagro. Como todos sabéis, salió en los medios de comunicación las irregularidades que mantenía el señor Almagro con la Seguridad Social, donde se muestra una cotización a través de una empresa privada del 100% y del 80% a través del ayuntamiento. Y nos surgen una serie de dudas. Primero, ¿cómo se distribuye ese tiempo de trabajo? Yo personalmente, y creo que nadie se puede creer que alguien trabaja en una empresa privada el 100% y en el ayuntamiento el 80%. Alguien está engañando y me temo que al ayuntamiento. ¿Y dónde va ese dinero que cobra del ayuntamiento? ¿A él personalmente o lo dona al partido? Porque, hombre, yo cuando veo al señor Delgado defender como defiende algo que él siempre está denunciando, pues tengo mis suspicacias y mis dudas al respecto. Para ello, sin acusar absolutamente a nadie de nada, lo que queremos es una comisión de investigación que aclare todas las circunstancias. Luego, presentamos también dos interpelaciones para fiscalizar la labor del Gobierno. Por una, presentamos una interpelación al concejal de Cultura sobre las actuaciones llevadas a cabo en la Universidad Popular de Leganés durante esta legislatura. Como todos sabéis, y ya lo denunciamos, el Gobierno del PSOE ha cortado las alas a la Universidad Popular por una mala gestión de un presupuesto de unos 105.000 euros aproximadamente, 30.000 euros se lo quitó directamente. Eso lo hemos denunciado públicamente y, además, nos sorprendió que actuasen así cuando en una comisión de trabajo, en una comisión del local de trabajo, tengo aquí el acta que la estuve el otro día revisando, el concejal, en su nombre y en el nombre del alcalde, dijo que iba a apostar más por la Universidad Popular y que le iba a destinar 5.000 euros más cada año. Pues resulta que en vez de destinarle 5.000, le ha quitado 30.000. Queremos que nos dé las explicaciones oportunas, pero yo creo que el daño ya está hecho y lo que queremos a través de estas explicaciones es que nos diga qué soluciones va a tomar. Y tampoco nos queremos crear o quedar solamente en la crítica política. Yo creo que eso sería demagogia, por nuestra parte. Queremos estar también en la solución y, si hay que buscar una solución conjunta para ayudar a la UPL, queremos mostrarle el apoyo por parte del Partido Popular, pues evidentemente a conseguir esos recursos que se le han quitado. Por otro lado, presentamos una interpelación al alcalde presidente en relación al pago de las nóminas de los trabajadores municipales. Como también sabéis, se aprobó una modificación presupuestaria en la que nosotros votamos a favor para incrementar la partida presupuestaria y que se cumpliese con las obligaciones que tenía este ayuntamiento con los trabajadores municipales. Pues a día de hoy el dinero está, pero todavía no han recibido esas prestaciones para lo que se aprobó la partida presupuestaria. Y entonces, estando el dinero y no habiéndose pagado, lo que falta, entendemos desde nuestro punto de vista, es voluntad política por parte del Gobierno del PSOE. Entonces, creemos que no hay excusa, igual que nos comprometimos y apoyamos, creemos que estamos en el derecho de exigir las explicaciones oportunas de por qué se ha retrasado el pago de la nómina en este mes pasado, que por qué no se han pagado todavía las prestaciones sociales y la productividad en la correspondiente nómina del mes de noviembre. Y queremos que el alcalde nos explique las medidas que van a tomar para cumplir, a partir de ahora, evidentemente, con el compromiso con los trabajadores. Y también nos quería informar, así de última hora, aunque ayer ya lanzamos algún tuit al respecto, que hemos estado esta mañana en el Colegio Andrés Segovia, está concretamente mi compañera Verónica, y me dice que la calefacción de la zona infantil, del edificio infantil, de los niños de 3 y 4 años, sigue sin funcionar, que los han tenido que trasladar de edificio, y lo lamentable de esto es que no es que esté estropeado, lo lamentable es que se sabe desde la primavera. Entonces, queremos denunciar ante la opinión pública, y por favor, os pido que os hagáis eco de esta nueva negligencia por parte del Gobierno del PSOE Izquierda Unida. Y por mi parte, pues no hay nada más. Responder a todas las dudas que tengáis. Empezando por lo último, acababa de comentar, mecanemos, que no han presentado una moción de urgencia para el restablecimiento de la calefacción en el ICI para el Segovia. Supongo que cuando la veáis, si no quiere mucho del criterio vuestro, ¿no sería tomarse a ella? Vamos a ver, lo que pasa es que una moción, lo que hay que hacer es arreglarlo. O sea, lo que hay que hacer es trabajar y ejecutarlo y gestionarlo, y, evidentemente, vamos a votar a favor. Pero estas son las típicas mociones que dices, lo que hay que hacer es hacerlo. Detectar el problema, por qué no se ha arreglado y tomar las medidas correspondientes. Y, evidentemente, es lo que le exigimos y por eso denunciamos. Conocerlo desde abril-mayo, encontrarnos en noviembre y no haber hecho absolutamente nada, no haberlo arreglado, yo creo que es una negligencia para que se tomen las medidas oportunas en el área correspondiente. En cuanto al retraso del pago de las nóminas, ¿se ha dado alguna explicación desde el equipo de gobierno o tenéis constancia de si a los trabajadores se les ha dicho algo de por qué se ha producido ese retraso o por qué no se les paga lo que se les paga? Yo lo único que detecté el otro día en la comisión plenaria es un partido de tenis entre Hacienda y Personal. No ha sido una explicación, fue algo que detectamos un poco de las explicaciones que se daban entre los responsables de cada área. Y, lamentablemente, es que haya excusas dentro de la propia organización. ¿Dónde va a ser dinero a él personalmente o al partido, sin acusar de nada que aclare estas circunstancias? ¿Esa pregunta qué quiere decir? Pues, hombre, es que a mí me resulta extraño que el portavoz de Eulet, que tanto alarde hace de la pulcridad, permita que en sus filas suceda esto y que alguien esté engañando a los vecinos de Leganés. Entonces, yo soy de los que pienso que eso tiene un porqué y tenemos que averiguarlo. Bueno, no lo sé, pero quiero que el señor Almagro nos ayude a aclarar las circunstancias. No lo sé. Las palabras eran muy concretas. Quiero averiguarlo. Y, si existe, no se preocupe, que vamos a tomar las medidas oportunas. Por eso queremos la comisión de investigación. Creo que el PSOE fue demasiado atrevido al decir y pedir la dimisión. Nosotros somos más prudentes. Una vez que lo averigüemos, actuaremos en consecuencia. Y se tomarán las medidas que haya que tomar. Sí. Sí. Muchas preguntas. En propósito de lo que ha sido la prioridad de los últimos días, una referida al torrente de doble de sacar una nota de la mesa, sobre todo después de la valoración del concejal de comercio, que fue un éxito. Ayer se fue que tocaba el concejal de comercio. Y otra, la opinión que tiene el municipio popular sobre 16 días de tener que entregar una obra, llega la empresa que está construyendo que se han descubierto graves patologías. Además, allá de la nota de la mesa de ayer, la explicación sobre esos dos asuntos, teniendo en cuenta que el que firma el escrito dentro del ayuntamiento es el que hizo Villa Pesó, en Villanar, Ciudadano. Vamos a ver. La primera pregunta, yo creo que el refranero español es muy bueno, ¿no? Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Las imágenes ahí están y ha sido un fracaso absoluto. Fracaso en la convocatoria y fracaso en la celebración del evento. Lo hemos dicho también, esto no es para desanimar y que nos haga la feria outlet. Lo que pasa es que hay una diferencia entre hacer las cosas porque sí o hacer las cosas bien. Y nosotros cuando hemos hecho la crítica, y se lo he dicho personalmente al concejal del área, Rubén, digo, no te estamos criticando que hagas la feria outlet. Al contrario, te animamos, si creo que la idea es buena. De hecho, nosotros la impulsamos en su día porque anteriormente no había nada. Continúa con ella. Digo, pero hombre, vigila y haz las cosas bien y ponle un poquito más de trabajo, persigue el asunto y si tú no puedes personalmente delega en alguien y que lo haga. Pero evidentemente no podemos dar esa mala imagen del comercio de Leganés porque al final lo que puede ser algo bueno se convierte en algo negativo. Y yo creo que si tuvisteis la ocasión de ir por allí, pues fue un auténtico desastre. Lloviendo, cayendo gotas, veías los cables por allí, veías como chorreaban las gotas encima de los cables. Y luego, bueno, también tuvisteis ocasión de ver las entradas. Estamos en noviembre, hace frío. La corriente de aire era importante, sobre todo porque además ya se sabía. A nivel técnico, que ese problema ya lo sufrimos en su día. Entonces, darle continuidad. Si es tan sencillo como seguir con algo que está funcionando, no lo cambies. Yo creo que es complicarte la vida y en este caso el señor Bejarano se ha complicado la vida con esta actuación. En cuanto a la segunda pregunta, creo que hay que profundizar desde un punto de vista técnico. A mí me parece a una queja por parte de la constructora para intentar sacar más dinero. Eso es lo que me suena. Pero claro, habría que destripar el proyecto y la situación para ver si de verdad tiene razón la constructora o nos está engañando. Yo creo que en este caso ningún político podemos tener la varita mágica de saberlo sin tener los informes técnicos oportunos. A mí me suena a excusa de mal pagador por parte de la constructora. Que oferté, no puedo cumplir, intento renegociar, intento fastidiar a la institución y vamos a ver si consigo mi objetivo. Yo creo que ante los jetas, porque hay que llamarlo así, hay que ser implacables. No sé si colaboraba en Villa PSOE o en Villarosa. Se me da lo mismo. En las circunstancias particulares se me da lo mismo. Yo creo que sea de donde sea hay que ser implacables con los que incumple. Volviendo al tema de la feria UDED, no sé si les han trasladado ya desde los comerciantes alguna queja a ustedes o si van a hacer algo, van a solicitar algo al ayuntamiento, alguna reclamación. Yo sé que entre ellos, concretamente, me parece que era de la asociación de San Nicasio. Estaban recogiendo una serie de desperfectos y de quejas que habían tenido con relación a la feria. También quiero decir que así nos lo han transmitido. Es una crítica constructiva. O sea, no nos lo tomemos como algo que decir, oye, vamos a ver, que esto ha sido el fracaso, no vuelva a hacerse, qué malos son. O sea, ha salido mal, ha salido mal. Y hay que criticar la actuación que ha sido mal, pero los comerciantes quieren que se haga la feria UDED. Entonces, yo creo que de lo que se trata en este caso y lo que pretenden los comerciantes con el señor Bejarano es decirle, mira, os habéis equivocado en esto, en esto, en esto, en esto, mejor al año que viene, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho públicamente ha sido también denunciarlo, ¿no? Es decir, oye, la feria, en sí, el espíritu de la feria está bien, pero las cosas bien. Lo que me extraña es esta reacción del señor Bejarano no viendo la realidad, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Sobre Donald Trump, ¿no? Algo que... Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿vale?, por vuestra asistencia. Gracias.